Por salud mental de los mexicanos, mejor que gane Kamala. Trump no. Es muy racista, es una persona muy racista. Y no solo contra los mexicanos, sino contra toda América Latina. Tiene otra manera de ver a los migrantes latinos y diferentes cámaras, que es más accesible en la cuestión migratoria, pero Trump viene con mano dura. Ahí se va a andar en cuento con los migrantes y quiera Dios, no quiera Dios que gane. Bueno, para Venezuela, independientemente, cualquier presidente de Estados Unidos que gane va a ser lo mismo, pero me gustaría que ganara Kamala. Por el sexo femenino, Estados Unidos nunca ha tenido una mujer como presidente. Yo particularmente desearía que ganara Trump, porque ya tiene un gobierno anterior donde se vio muchos resultados a nivel global. Y me parece que está un poco más afín a lo que es el gobierno de Milley. Trump. O sea, me parece que sería bueno que gane para estar alineado con nuestro gobierno. Me parece que en ese caso sería ventajoso para nosotros. Los dos necesitan el litio, que Argentina y América Latina los tiene y bastante. Los dos necesitan el gas y el petróleo de vaca muerta y van a fortalecer al gobierno de Milley o quien venga después para que les brinde la mejor posibilidad de sacar nuestra riqueza en el país. Música. 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 Mostrar o que realmente está acontecendo no Brasil. Entendeu? Só um lado pode falar, o outro lado não pode. Eu acho isso, entendeu? Que vai botar luzes aqui. Eu acho isso. Se ele ganhar. Música. Eu acho que a Kamala seria a melhor opção, né, dentre essas duas figuras que estão concorrendo. Eu acho que ela acaba representando, né, o direito das mulheres, das minorias, da população LGBT, porque a gente sabe que o Trump, ele acaba trazendo muito uma questão de uma extrema direita... Música. 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 Gracias por ver el video.